Bueno, buenas tardes, amigas y amigos que están participando del foro en línea sobre derechos a la tierra y género. Yo soy Javier Lautaro Medina y trabajo en el CINEP, Programa por la Paz, que es una organización no gubernamental colombiana que tiene más de 40 años haciendo investigación en ciencias sociales, produciendo información sobre el conflicto, la paz y las movilizaciones sociales en nuestro país y además haciendo uso de una opción preferente por los pobres, haciendo acompañamiento a comunidades rurales y urbanas en todo el país, apoyando sus procesos de garantía de derechos humanos. Además el CINEP actualmente es el punto focal sobre el tema de derechos a la tierra y mujeres rurales de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra en la regional América Latina y el Caribe. Eso quiere decir que el CINEP está coordinando una suerte o un grupo de acciones muy importantes que desarrollan los miembros de la ILC en la región, en cada uno de los países, en las secciones de investigación, de construcción de información, de acompañamiento, información con organizaciones de base de mujeres o mixtas, procurando articular estas acciones en el marco de una agenda política propia a favor de los derechos de las mujeres rurales. Bueno, un poco las preguntas que plantean las compañeras sobre la situación de los derechos de las mujeres rurales. A nivel latinoamericano podemos decir que existe sin duda un avance en la incorporación de legislaciones garantistas de los derechos de las mujeres rurales en términos de titulación conjunta o acceso a la tierra e incluso priorización en ciertos programas de redistribución de la tierra. Sin embargo, aún subsisten y persisten muchas dificultades para que los derechos de las mujeres rurales sean garantizados. Este tema pues tiene muchos factores que pasan por el tema cultural y el tema social. Bueno, hay muchos estudios en América Latina, o no muchos pero importantes estudios en América Latina al respecto que han mostrado en los regímenes de tenencia, la preferencia masculina, a la hora de heredar y bueno. Entonces hay un tema cultural muy importante ahí, pero también hay un tema de política pública y es que la política pública no se ha tomado en serio la problemática de las mujeres rurales. Entonces no son solo temas culturales y sociales, sino también ha existido una cierta inacción de parte de los gobiernos del nivel nacional, incluso de niveles regionales para garantizar estos derechos. y creo que eso empieza por tener en cuenta lo siguiente. Desde nuestra apuesta como red de la International Land Coalition, tanto nuestras apuestas institucionales, consideramos que es importante tener una perspectiva de derechos. Y esta perspectiva de derechos ya marca un derrotero de la política pública y es que hay unas obligaciones del Estado para garantizar, para proteger, para promover el derecho a la tierra, el derecho a vivir una vida libre de violencias, los derechos sociales asociados al derecho a la tierra y es que la política pública debe tener en cuenta un enfoque de género que implica valorar esas diferencias de las mujeres y en nuestro caso las mujeres rurales y en estos nuevos procesos que están ocurriendo en estos nuevos procesos que están ocurriendo en el mundo y en América Latina tipo acaparamiento de tierras, tipo grandes proyectos extractivistas en nuestras regiones y también lo que se conoce como el cambio climático, la política pública debería tener en cuenta las afectaciones diferenciadas que sufren las mujeres. En un contexto, como lo viene diciendo, complejo de las políticas públicas, a pesar de que hay muchos actores interesados en trabajar en el tema de los derechos de las mujeres rurales y actores importantes, instituciones intergubernamentales, por lo general en todos los países latinoamericanos hay una instancia de derechos de las mujeres del nivel presidencial, pero la política pública parece que todavía ha faltado, falta un empujón, falta mayor atención. Paso a hablar un poco del tema de los derechos de las mujeres rurales en Colombia. Desde hace unos seis años en Colombia hemos venido hablando de las afectaciones que sufren las mujeres rurales. Una, por el hecho de ser mujeres, entonces enfrentan las discriminaciones que nuestra sociedad tiene desarrolladas y a las mujeres. Otra, por el hecho de ser rurales, que ya implica una discriminación frente a sectores urbanos, sin querer afirmar en todo caso que los sectores urbanos están en las mejores condiciones, porque también hay muchos fenómenos de pobreza y de dificultades de derechos en los sectores urbanos. Y finalmente las afectaciones derivadas del conflicto armado. Colombia está entrando en unos procesos muy importantes de paz. Ya se firmó la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En estos días se va a dar el inicio a los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Esperamos que por fin se dé el inicio de estos diálogos. Y en estos 60 años de conflicto armado, pues las mujeres y las mujeres rurales sufrieron unas afectaciones muy graves. Por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser lideresas de procesos de resistencia en los territorios, también fueron afectadas, amenazadas. Y también ocurrió que en muchos casos las mujeres fueron usadas como trofeo de guerra o para intimidar al adversario. Es una situación muy grave que esperamos que pueda ser superada y que estamos en Colombia iniciando este proceso. Pero para que pueda ser superada, para que efectivamente avancemos a una sociedad en paz, se requiere que los derechos de este sector de la población sean suficientemente reconocidos. Suficientemente reconocidos implica dar una voz, implica permitir la participación de las mujeres rurales en los diseños de las políticas públicas, en la ejecución. Comprender qué es lo que quieren. Que la política pública no sea hecha desde técnicos en las ciudades, sino sea hecha desde las mujeres y con las mujeres rurales. Entonces, por un lado está el tema del reconocimiento. Pero también implica una perspectiva amplia de lo que vamos a entender por el derecho a la tierra. Las reformas redistributivas que no se han hecho en América Latina o que se han hecho en muy pocos países de América Latina, en Colombia no, no pueden quedarse en el simple acceso a la tierra o a un preír. Sino implican muchas más garantías para poder desarrollar proyectos de vida dignos en los territorios con las familias. E implica otra suerte de obligaciones de los estados que para nosotros son muy importantes. Por ejemplo, en América Latina todavía adolecemos de estadísticas fiables y confiables que nos permiten hacer un seguimiento a la situación de las mujeres rurales. El tema del trabajo no reconocido, la doble o triple jornada de las mujeres, que no es sólo para las rurales sino también para las urbanas, pero que en el campo en todo caso se agrava. El tercer tema es el tema de la remuneración en trabajos, en trabajos que no están necesariamente ligados en los predios en que viven. Entonces, lo que he querido decir con esto un poco es hay un problema de acceso y redistribución que hay que solucionar, que hay que trabajar fuertemente en ello, que la experiencia o lo que nosotros hemos podido ver acá en Colombia es que cuando se promueve ese acceso a la tierra y esa redistribución por medio de asociaciones de mujeres, en solidaridad, trabajando conjuntamente los resultados son mucho mejores, pero además hay que generar otra serie de garantías, seguramente quienes están viendo esta transmisión las conocen, relacionadas con el acceso a crédito, el acceso a tecnología, el acceso a medios de vida suficientes, el acceso a semillas, que en nuestro concepto una política pública que reconozca la voz de las mujeres rurales no es tan difícil que contemple todo este tipo de elementos que estoy mencionando. Javier, una pregunta. Ahora que estás conversando de las mujeres en el proceso de paz, ¿verdad? ¿Nos podrías, no sé, extenderte un poquito en el tema justamente de la tierra, la propiedad de la tierra de las mujeres y el proceso de paz? Sí, pues básicamente el proceso de paz con la Alfar estuvo desarrollado a través de cinco grandes temas. El punto uno, con el que se reconoce que el problema de la distribución de la tierra es la base del conflicto, o una de las bases del conflicto armado y social en Colombia, desarrolla una propuesta de una reforma rural integral. Y esta propuesta de reforma rural integral incluye algunas medidas de acceso a tierra, como el establecimiento de un fondo de distribución gratuita de tierras, que según el acuerdo es de 3 millones de hectáreas, que en nuestro concepto es insuficiente para resolver todas las problemáticas, y el establecimiento de otra serie de medidas que ya se han venido a implementar en el país en el marco del mercado de tierras, un subsidio integral para compra de tierras. Hay otras medidas de formalización. El acuerdo de paz se propone formalizar 7 millones de hectáreas. Nosotros creemos que estas medidas, y el mismo acuerdo reconoce que mujeres y mujeres madres que a esa funidad tienen que ser priorizadas en la política pública, nosotros creemos que estas medidas pueden aportar a garantizar los derechos. Pero, como lo dije hace un momento, todavía son insuficientes. Particularmente porque esos procesos de afectación de los derechos de las comunidades rurales, que afectan los territorios, que afectan la vida campesina, que afectan la cultura campesina, la cultura indígena, la cultura afro, siguen avanzando. El proceso extractivista en Colombia sigue avanzando. Y, por otro lado, no está claro, y vuelvo a eso que es muy importante, y es que la opción de garantizar los derechos de la población rural pública, y particularmente las mujeres rurales, que es el tema que nos convoca hoy, implica el reconocimiento de los derechos, y el reconocimiento de una forma de hacer las cosas. Entonces, la política pública colombiana sigue apuntando a la agroindustria como los que llevan adelante el desarrollo rural, y no necesariamente tiene una apuesta por la producción agroecológica, por la producción que hacen las mujeres rurales. Entonces, consideramos que el acuerdo trae unas medidas muy importantes, pero que el contexto, en todo caso, es muy difícil para garantizar estos derechos. Bueno, algunas otras de las preguntas que nos traías, y todo eso, un poco relacionadas con, más allá un poco de la situación de las mujeres rurales en Colombia, que es bastante difícil, creo que es muy importante valorar la capacidad organizativa de las mujeres rurales. La capacidad organizativa de las mujeres rurales es, no sé si esta es la palabra más adecuada, pero es impresionante, su capacidad de hacer propuestas, desde la experiencia. Lo que nosotros hemos podido observar es cómo estos procesos de mujeres rurales han tenido que entrar a disputar un lugar entre las organizaciones tradicionales, mixtas, del campesinado, pero también han dado unos pasos adelante en la esfera, digamos, de lo público estatal, con la generación de propuestas muy concretas de política pública, que no siempre son bien atendidas. Y ese es un potencial potencial en el que los estados pudieran promover este potencial y pudieran y cuando me refiero a promover sobre todo es porque es muy importante que la política pública no vaya en contra de la autonomía ni de las mujeres ni de las organizaciones de las mujeres rurales. Entonces se pueden establecer puentes de colaboración entre la política pública y las organizaciones de mujeres desde sus expectativas, desde sus necesidades, pero desde sus propuestas, que tienen propuestas muy concretas y realizables, además, en este marco. Entonces creo que es muy importante rescatar esa capacidad de la organización de las mujeres rurales, sobre todo en este marco, en este marco que estamos viviendo. Nosotros consideramos que buena parte de la respuesta a lo que se conoce actualmente como el cambio climático, que no es más que una consecuencia del modelo capitalista que ha llegado hasta nuestros días, una buena parte de la respuesta está en las mujeres rurales y en la producción que pueden hacer. En términos de producir alimentos, alimentar los países, nuestros países, alimentar nuestros sectores urbanos, pero sobre todo de cuidar el territorio, de cuidar esas relaciones sociales, de cuidar esas relaciones ecológicas, de cuidar esas relaciones políticas que se establecen en un determinado territorio. Nosotros consideramos que hay un potencial impresionante, que es muy fuerte y que tiene que ser visto y vuelvo a repetir, visto desde la política pública, sin que esto implique que desde los gobiernos o desde los estados se vulnere la autonomía de las organizaciones. Javier, aquí tenemos una intervención de Raquel Reynoso. Ella nos dice que efectivamente en Latinoamérica hay algunos avances legislativos sobre el tema de titulación individual, ¿verdad? por ejemplo, que debe ir el nombre de ambos cónyuges en algunos lugares, ¿verdad? Se ha empezado a hacer esos avances, pero ella dice que considera que aún así por usos y costumbres el poder de decisión sobre la propiedad lo sigue teniendo el esposo. Entonces, tal vez, no sé, Javier, si puedas conversarnos un poquito de esta discusión con las mujeres rurales en relación a más usos y costumbres y el poder de decisión sobre la tierra. No sé si tienes algún aporte en ese sentido. Sí, pues, saludo a Raquel. Hola. Muchas gracias por su intervención. Seguramente Raquel sabe mucho más de este tema que yo y solo voy a dar algunas ideas al respecto. Efectivamente, digamos, la titulación conjunta existe en la mayoría de las legislaciones y se consideró una adecuada garantía en un determinado momento histórico. pero la titulación conjunta que obedece algunos arreglos del derecho civil o del derecho de familia en nuestros países no es suficiente porque nuestro concepto pues este es un tema de derechos humanos. Entonces, como bien lo dice Raquel, todavía subsisten prácticas culturales de discriminación sobre la toma de decisiones sobre la tierra, sobre la toma de decisiones de qué se produce y sobre el toma de decisiones de qué se va a hacer con los recursos resultantes del proceso de producción. Y esto, digamos, sin duda sigue pasando. Hay que trabajar mucho al respecto, hay que trabajar mucho en la formación, en el acompañamiento, en poner de presente estas situaciones. La política pública y hay algunas experiencias que se han mostrado en que trabajar con mujeres rurales permite ese empoderamiento. Entonces, no es solo yo aparezco en el título de propiedad, sino yo tomo decisiones. Y creo que eso es lo que hay que apostarle, entonces tomar decisiones desde, empezando desde mi cuerpo, hacia mi predio o el predio en el que estoy hacia el territorio o la región, mucho más amplio. Por ejemplo, en Colombia, con este tema ha sido muy importante porque el despojo, el despojo de tierras, particularmente por el fenómeno paramilitar, que no hay un acuerdo final sobre las cifras del despojo, pues hay unos cálculos que, digamos, se obtuvieron entre 6 y 10 millones de hectáreas despojadas. Actualmente se está desarrollando la ley de restitución de tierras que implica que las mujeres y los hombres que fueron despojados o abandonaron sus predios por causa del conflicto armado puedan retornar a sus predios y este se ha formalizado y se les devuelva. Lo que se ha encontrado un poco, digamos, a partir de todo de este trabajo es que, digamos, efectivamente, pues las mujeres por ejemplo no siempre conocían cuál era la extensión de la finca que era de ellas. Ese era un dato que conocían los hombres o ni siquiera dónde estaban los papeles que garantizaban, digamos, la propiedad de la tierra. Entonces, sí, sin duda es un asunto cultural. lo que yo creo es que una respuesta de lo cultural lo que nos tiene que obligar es a hacer acciones de política pública. O sea, no nos podemos quedar un poco en que es así la sociedad, que las transformaciones son lentas, que quizá poco a poco esto va cambiando, que las mujeres poco a poco se van empoderando. No, hay acciones concretas que pueden que pueden efectivamente avanzar hacia allá. Y resalto aquí digamos algunos elementos base de lo que puede ser una política pública adecuada para el derecho de las mujeres rurales y es el tema de lo cultural. Existe desde muchos desde la sociedad civil, desde el Estado, desde la empresa privada una discriminación hacia las formas de vida campesinas. Eso normalmente está siendo asumido como atraso en nuestros países. En los últimos años muy relacionados con esos digamos crecimientos urbanos que muy fuertes que han ocurrido en muchas de las capitales de la región, pero lo campesino, lo indígena o lo afro es lo que está atrás. y eso que parece un problema de cultura política o de cómo piensa la gente, eso fue básicamente dirigido desde políticas públicas, desde políticas públicas que fomentaron la agroindustria, el empresario como el que trae el desarrollo en el campo. Entonces, así como que se empieza a crear una cultura de la discriminación hacia los campesinos, hacia los indígenas y hacia los afro, la política pública también puede reversar esto y empezar efectivamente a estimular una conciencia nacional y latinoamericana y del Caribe respecto a la importancia de la producción campesina en términos de lo que consumimos, la importancia para nuestra salud de apoyar todos esos procesos de producción limpia que se están digamos impulsando desde esos procesos sociales en el campo y digamos la importancia de garantizar el derecho a la tierra y al territorio y la territorialidad de estas comunidades y particularmente las mujeres rurales como una garantía para nosotros quienes vivimos en las ciudades. Es una garantía necesaria. Javier, Rosa Montalvo dice Javier, en este nuevo contexto y con todas las tensiones que persisten pese a los acuerdos ¿verdad? ¿Cuáles son las problemáticas en cuanto al acceso a la tierra y a los recursos que tendrán las mujeres rurales? Las mujeres o sea hablando de las mujeres indígenas las mujeres rurales y las mujeres indígenas en este nuevo tiempo. Sí, bueno, hola Rosa ¿cómo estás? Un saludo aquí desde nuestra oficina en Bogotá. Pues lo venía diciendo un poco y yo creo digamos en principio la principal dificultad es que como bien lo afirmó el presidente Santos él iba a negociar la paz pero el modelo de desarrollo no era negociable entonces uno uno entiende esto digamos como una declaración política digamos en términos de de no asustar a los grandes propietarios no asustar al sistema financiero no asustar a las a las multinacionales pero lo que consideramos es que el acuerdo de paz sí trae sí trae algunos elementos concretos que de alguna forma pueden ayudar a cambiar un poquito el modelo o a desmontar este modelo particularmente los planes de apoyo a la economía campesina y a la comercialización campesina y los planes de garantía de derechos sociales en las áreas rurales entonces creemos que hay un tema pero digamos para responderle a Rosa la primera dificultad es que el modelo continúa este modelo hay paz pero con el mismo modelo nos corresponde como colombianas y como colombianos ahora empezar a tramitar estos conflictos de otra forma estamos en ese paso pero lo que va a ocurrir en todo caso es que si el modelo no se negocia la movilización social tampoco se va a negociar y va a seguir avanzando como ha venido ocurriendo en Colombia en 2013 hay un segundo riesgo digamos en este momento latente que tiene que ver con la FAR hasta ayer estaba ya movilizándose hacia las zonas transitorias perreales los puntos de concentración que es un paso para la dejación de armas y el paso a la vida civil definitiva por parte de la guerrilla en muchas de estas zonas que ellos están abandonando hay una reconfiguración de los controles territoriales por parte de actores armados el paramilitarismo sigue presente en nuestra sociedad es un actor muy fuerte es un actor vinculado al despojo de tierras grandes proyectos extractivos y ganaderos y sigue en nuestros territorios entonces va a haber un reacomodamiento de los actores que nosotros creemos si el gobierno no le pone la suficiente atención a esto va a significar una vulneración de los derechos de las comunidades y particularmente los derechos de las mujeres rurales y como les contaba al comienzo pues las mujeres han tenido unos impactos muy fuertes en el marco del conflicto armado entonces hay paz con un actor es supremamente importante el paso histórico que está dando Colombia no podemos ocultarlo y es realmente que alguna gente que ha hecho la guerra durante tantos años se piense en dejarla es un motivo de profunda alegría alegría para todos nosotros pero esto no quiere decir efectivamente que la violencia va a dejar de ocurrir va a dejar de pasar en los territorios y que puede tener unos efectos muy fuertes contra las mujeres particularmente las mujeres que están al frente de procesos reivindicativos de derechos seguramente digamos otro de los riesgos puede ser que la política pública se quede corta digamos que efectivamente haya una distribución en la que se priorice a las mujeres por ejemplo el fondo de distribución gratuita de tierras pero que esto no vaya acompañado de otras medidas que garanticen la permanencia de las comunidades de las familias en los territorios muy bien muchas gracias Javier tal vez para ir cerrando esta videoconferencia esta interacción ¿verdad? podríamos escuchar un poquito a Ana María hablando un poquito más de de las estrategias ¿verdad? entonces muchísimas gracias Javier ahorita veremos si hay más intervenciones y entonces vamos a escuchar un poquito a Ana María Hola buenas tardes mi nombre es Ana María Cris Trepo trabajo el tema de movilización social de campesinos indígenas afrocolombianos y población en condición de desplazamiento y ustedes en algún momento preguntaban también por esta relación de las mujeres rurales como pensar a las mujeres rurales también en los ámbitos urbanos también como en estas cuestiones estratégicas y aprendizajes que podríamos tener ahí en Colombia hay que tener muy claro que muchas mujeres viven en este momento en las ciudades desplazadas por el conflicto armado muchas mujeres rurales pero también hubo un importante proceso yo creo que todavía existe y es muchas mujeres que vienen del campo a trabajar en el servicio doméstico en las ciudades entonces habría que tener en cuenta pues también que eso lo que genera también son redes de aprendizajes pero también redes entre el campo y la ciudad y también otras digamos nuevas condiciones de victimización también de las mujeres rurales en las ciudades pero también en términos de movilización hay unos aprendizajes muy interesantes por ejemplo en la formación de barrios de invasión son las mujeres llegadas a las ciudades a buscarse también un espacio las que se quedan defendiendo los barrios cuando van a ir a sacar a la gente que se está tomando los barrios y todo esto tiene que ver también con todo lo que hablaba Javier como de estas fortalezas en términos de formación de comunidad y creo que hay unas cuestiones estratégicas importantes si nos pensamos esta idea pues del género la tierra y los movimientos sociales rurales hay como unas estrategias digamos que ya no tienen tanto que ver con la política pública pero que van a impactar también en el fortalecimiento de cómo se presiona también por esa política pública y si es estratégico mantener como estos vínculos comunitarios en términos de que las mujeres pues es a veces está como mal hablar como de esos saberes como tan diferenciados esos roles de género pero no hay que desconocer que hay unos saberes unos roles de género por ejemplo de cuidado pues que pertenecen pues a las mujeres otras formas de resistencia por ejemplo particularmente en comunidades étnicas rurales en las ciudades el papel de las mujeres en el mantenimiento de las tradiciones y de la identidad es fundamental y bueno hay otras como estrategias que pueden ser importantes en esta cuestión como de fortalecer los procesos de territorialización sean en espacios urbanos en espacios rurales también de las mujeres a veces no solamente no se necesita solamente la organización con que haya espacios de socialización que no apunten necesariamente a movilizar pero es fundamental eso en términos de la territorialización tener fomentar estos espacios de socialización fomentar lugares de encuentro que a veces parecen ser como zonas como de autoexclusión pero realmente se convierten también como en zonas de protección en referentes que también van marcando como el territorio y creo que esa es una como una estrategia importante pues también en términos de la defensa de la tierra y en términos de género incluso en términos mucho más amplios no solo de las mujeres y finalmente pues estas marcas en el territorio como empezar a identificar estas para las que son muy buenas las mujeres como esta forma de marcar el territorio de la importancia de la casa de la importancia de ciertos espacios lo que van también configurando es una memoria de la territorialización que tal vez a la política pública no le interese mucho como estas dimensiones simbólicas pero además como dando forma al arraigo y creo que también pues pensando en esta relación de género y tierra es fundamental también pensarnos en esos arraigamientos en esas formas de territorialización en las que las mujeres tienen un papel fundamental bueno tenemos dos dos preguntas bien importantes voy a voy a otra de Raquel Reynoso y otra de Milagro González Raquel pregunta cómo cómo se articulan las mujeres desplazadas con otras organizaciones de mujeres en las zonas urbanas si tienen agendas comunes verdad este tema a las que te está refiriendo Ana María de mujeres rurales desplazadas qué articulación tienen con mujeres rurales en sus territorios si construyen agendas comunes sí bueno hay una nosotros en Cinep tenemos una base de datos de luchas sociales que es el seguimiento a protesta desde el año 75 y ahí hay una cuestión pues que es triste y es como van cambiando las disputas de las de las personas en condiciones de desplazamiento que en principio pelean por el retorno y luego sus luchas se van convirtiendo en luchas por subsidios como por una vida en la ciudad ahí se va perdiendo a veces como ese vínculo territorial en términos por ejemplo más étnicos esos vínculos sí se mantienen mucho más fácil por ejemplo las comunidades negras que habitan en espacios urbanos sí es mucho más más clara como identificar la red y como esa de hecho como esa multiterritorialidad como somos habitantes de una ciudad pero también somos habitantes de espacios rurales y también somos habitantes de espacios rurales en luchas esos vínculos sí se mantienen pero también sí hay que decir que también se van perdiendo como por las urgencias mismas de resolver la condición de desplazamiento en la ciudad Mariana Calvo en ese mismo sentido preguntan a María si resulta estratégico si existen digamos bueno estas redes entre mujeres rurales indígenas y mujeres de zonas urbanas para la creación de medidas de presión para la incidencia política digamos que si esa es una parte de la agenda la incidencia política o son otras agendas ella dice que en Costa Rica existen movimientos de esta índole por ejemplo como la red de mujeres rurales cuya digamos como cuya agenda o en parte una parte importante de la gente hay la incidencia política y un poco relacionándolo con lo que decía Javier anteriormente sí es muy fuerte digamos la red de mujeres afrocolombianas esa sí tiene como muy claro tanto su papel como defensoras de derechos humanos como de defensa de sus derechos interculturales como sus articulaciones en torno a las luchas por el territorio incluso cuando están en las ciudades en Colombia hay un como un momento hay una cuestión que las unifica y es el conflicto armado también entonces en la movilización por ejemplo y en la en la presión frente a cuestiones del conflicto armado las madres como que se pierde esa condición digamos marcada territorial y aparece como esta otra cuestión de del movimiento de madres de desaparecidos de pues queda que combina todo combina espacios urbanos con espacios rurales que combina procesos etnicos también hay otra pregunta no sé si es para bueno para los dos o para Javier es en relación con el convenio marco la convención marco de naciones unidas sobre sostenibilidad y soberanía alimentaria y si digamos esa convención marco verdad de alguna manera está incidiendo en la la política pública para para mujeres rurales y en relación con sostenibilidad y soberanía alimentaria si conocen si hay firma de convenio y si tiene alguna incidencia en este proceso no sé si quieres contestarme Javier aquí pero realmente yo tengo mucha mucha información respecto de esta de esta convención marco pero si puedo digamos enmarcar que ha pasado con el proceso político en Colombia respecto de esta discusión es importante resaltar que desde el 2013 se ha habido una movilización rural muy importante en Colombia alrededor de la problemática de la tierra y la territorialidad y es un proceso que agrupa organizaciones indígenas afrodesimientos y campesinas que es la cumbre agraria un nombre un nombre un poco más largo estas organizaciones que por lo menos las campesinas hacen parte de Vía Campesina y de la CLOC en América Latina tienen una apuesta concreta por la soberanía alimentaria y esta apuesta concreta también parte por una apuesta de poder por fin tener el instrumento internacional que garantiza los derechos de los campesinos que es el proyecto de declaración de Naciones Unidas y bajo estas apuestas digamos políticas que articulan lo internacional y lo nacional pues han venido planteando escenarios de negociación con el gobierno que algo que decimos que pasa mucho en Colombia es que cuando hay una movilización social se crea una mesa o una comisión que no resuelve nada pero se hacen unos acuerdos que no se cumplen luego la gente se moviliza para exigir esos acuerdos y el gobierno lo que hace es montar otra mesa otra comisión para generar unos nuevos acuerdos bueno en esos procesos de negociación el tema de la soberanía alimentaria ha sido un tema muy muy presente pliego de la cumbre en términos de lo que el Estado debería hacer y evidentemente pues no es el concepto o no es el primer concepto de vía campesina que saca a mediados de los 90 de soberanía alimentaria en términos de la relación entre distintos países y el derecho de una nación digamos a definir su política alimentaria y establecer medidas contra el control de los alimentos por parte de otros países sino es la soberanía alimentaria además de esto entendida en términos de la autonomía de las organizaciones entonces ya no estamos hablando solo de las naciones sino de la autonomía de las organizaciones en un determinado territorio para escoger la forma de producción eso no es sencillo digamos no es sencillo llevarlo a la política pública por parte de las organizaciones lo que nos han contado compañeros y compañeras de la cumbre por ejemplo son las dificultades que tienen para llevar a cabo estos procesos por ejemplo se están tratando de negociar un proceso de compras públicas por parte del estado para que alimentos producidos por campesinos y campesinas indígenas afrodescendientes sean los que se distribuyen a través de los programas del gobierno en jardines infantiles en colegios y todo esto esta es una buena medida pero digamos ahí va la negociación otro tema que me parece muy importante respecto a esto es lo que nos han venido contando de lo que resulta de estos procesos de negociación y es el gobierno se comprometió a apoyarnos proyectos productivos ligados a la cumbre agraria y han tenido toda una discusión con los técnicos del ministerio por lo general para los técnicos del ministerio es muy difícil comprender la metodología campesino a campesino el uso de insumos orgánicos digamos todo este trabajo que se está haciendo alrededor de la agroecología queda muy difícil muy difícil comprender eso digamos hay como una generación de técnicos formada en el tradicional modelo de producción que viene un poco pues desde mucho antes pero digamos yo lo digo como desde la revolución verde hacia acá digamos entonces es muy difícil dar esa pelea digamos entonces ahí va la discusión sobre el tema de la soberanía alimentaria la autonomía alimentaria y particularmente para las organizaciones esto va ligado y es algo que hemos insistido mucho seguramente es una de las palabras que más hemos usado que es el tema de la territorialidad y es de alguna manera pues el derecho a vivir en paz en la tierra de uno o una si me lo permite la raya de luz o de una entonces este digamos esta es la pelea fundamental el derecho a vivir en paz y hay pues muchas muchas presiones desde todos los muchos frentes contra la población rural muy bien yo creo que bueno hemos cubierto algunos de los temas más importantes que queríamos verdad a las personas que están participando en este momento recuerden que esto estará en línea verdad por si lo quieren volver a escuchar igual pueden continuar haciendo comentarios verdad que nosotros estaríamos interactuando ahí verdad para hacerse llegar a Ana María y a Javier y bueno está disponible el video para las personas que no pudieron conectarse hoy les agradecemos a ustedes dos Ana María y a Javier y a las 15 personas que están en este momento en línea escuchándoles muchísimas gracias al CINEP ha sido muy muy valioso realmente lo que lo que hemos aprendido con ustedes muchas gracias gracias